Y la dicha que tengo de despertar contigo cada mañana Y mirarte sonreír mi alegría de vivir Te la debo a ti, te la debo a ti Y la dicha que tengo de escuchar tus labios decir te quiero Tú eres lo primero, mi amor verdadero Te la debo a ti, te la debo a ti Y es que tenerte es lo que imaginé Lo que más decí es este amor que yo soñé Te lo debo a ti, solamente a ti Cada suspiro que hay en el aire Te lo debo a ti Cada sonrisa que de mi sale Solo es para ti Tú me haces feliz Tú me haces feliz Y la dicha que tengo de escuchar Tus labios decir te quiero Tú eres lo primero Mi amor verdadero Te la debo a ti Te la debo a ti Y es que tenerte Es lo que más decí es lo que más decí es este amor que yo soñé Te la debo a ti, solamente a ti Cada suspiro que hay en el aire Te lo debo a ti Cada sonrisa que de mi sale Solo es para ti Tú me haces feliz 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 Gracias.